Ok, aquí estamos Mira Luis, la verdad Yo he llegado y yo no he parado de llorar un día Yo en Guerra de Mujeres Trabajé con una actriz que no la soportaba Dios mío, una chupa plano Yo soy la única responsable Es lo único, yo te lo dije la otra vez La única que votó por Chávez fue yo Chávez ganó por mi voto Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de Samoritz Único como tú 50 años siendo parte de ti Fundición Pacífico, calidad para toda la vida Blue Medical Pharmaceutical Producimos y distribuimos Salud con la cajita azul Goner, llega donde quieras, disfruta el camino KFC, siempre original Uovadis, agencia de viaje y turismo Mimilazo Una mujer que genera pasiones Que genera Sí, un sentimiento Positivo Para las artes Hay un reconocimiento público y notorio Un trabajo que te has ganado Que has sudado Un trabajo que Ha sido A través de tu esfuerzo A través de años Eres una mujer que te encanta Según mi percepción O has aprendido a navegar O has aprendido a navegar entre controversias ¿Cómo ves la controversia a través de los años? ¿Deja algo? ¿Es parte de la carrera? ¿O se suma un poco También a esas Cualidades o a esas cartas estratégicas de un artista? Tiene que ver mucho con todo Luisito Primero te quiero dar las gracias Yo me siento como Estaba tan emocionada Como si fuera a salir con un amante Yo creo que yo tenía tiempo Que no me sentía así Como si me estuviera citando a alguien así Un gran entrevista Como una salida Con algo prohibido Entonces estaba muy emocionada Hasta Le había dicho a alguien que me peinara Porque siempre tengo el problema Que no me peino Y todo el mundo Mimi sale sin peinar Pero no vino, fíjate Mira Tiene que ver mucho Con respecto a la pregunta que me Tiene que ver mucho con todo Hay personas Por ejemplo, mira Yo me beso contigo ahorita Y todo el mundo dice Pero qué horror Mimi está besando a Luis Otras personas se besan Todo el mundo Qué bonita Yo se hago desnuda Y entonces mira Salió desnuda Es esto Salen otras desnudas Ella acaba de desnudar su alma O sea Las mismas acciones mías Generan en el público En algún tipo de público Algo adverso Algo controversial Por eso lo tengo desde chiquitica Desde niña Por ejemplo Enrique se comía los chocolates Y mi mamá decía Mimi se comió todos los chocolates Porque era la más glotona O la más así La más disfrutadora de la vida Entonces yo desde niña Como que asumí Aprendí Aprendí No sé Aprendí que concha Que cargaba con la culpa Y no me defendía No me defiendo Luis Porque no me parezco Tan importante Para estarme defendiendo Y mi profesión Se le exige mucho A los actores Tú llamas a un pintor Para que te pintes La casa Y no le estás preguntando De cómo está la mujer Si le montó los cachos Si los hijos son buenos Entonces a nosotros Que tenemos un oficio Determinado ¿Cómo es la actuación? Nosotros se nos exige Saber de todo Se nos juzga Si no sabemos De pintura Se nos juzga Por esto Se nos juzga Por cuando yo creo Que un actor Lo que tiene que tener Es humanidad Lo que tiene que tener Es conciencia del otro Lo que tiene que saber Comunicar Para unir O sea Yo creo que esa es La carrera realmente De uno De De trabajar para unir Para ser mejor Mi Es que tu pregunta Fue muy grande Muy larga Había otro pedazo Acuérdate de mi déficit De atención Entonces tienes que volver Hay una parte Que Que me preguntaste Sobre si yo también Produzco eso Este Si es parte Sí También tiene que haber También como Parte de un show También Pero la gente Como a veces No tiene vida propia Vive a través De los artistas O sea Hay periodistas Por ejemplo Que no han tenido Tu suerte O tu Yo no sé Que es eso Si es suerte Si es merecimiento Mi papá siempre decía Yo le decía Ay papá Que suerte No dices suerte Di merecimiento Entonces Yo digo Pero coche Será que uno No se merece En uno Y otros no Yo no sé Que pasa Con Con algunos Que si les pasa Cosas más importantes Que a los otros Todos Todos tenemos Una misión Chiquita Grande Los que no podemos Tener la misma misión Todos Yo no puedo tener La carrera periodística Que tienes tú Bueno yo no soy periodista Yo no puedo tener La carrera por ejemplo De Lupita Ferrer Que 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 es una carrera Perfecta Brillante Lupita Ferrer Todos la amamos Lupita es como Un símbolo muy importante Para nosotros Y está actuando todavía Y está viva Y está más viva Que nadie Y eso para mí Es Es una motivación Yo no puedo decir No puedo envidiar A Lupita Ferrer Sino verla como Un camino Cuando ustedes van por ahí Ya yo he regresado 70 veces Chica Deja que venga La Delady Porque es que La voy a agarrar Yo tengo un amor Muy grande Por las mujeres Un amor muy grande Porque el amor De mi vida Fue mi mamá Entonces yo Siempre me meto En problemas Porque quiero ayudar A las mujeres A que seamos mejores Más felices Chicos Es que Tú ves por ahí Gente que uno conoce Mujeres bellas Que están casadas Sin querer al tipo O que las mantiene Porque Dios mío Eso ya pasó de moda Cuando los hombres Nos mantenían No es que yo no haya Pasado por eso Yo he pasado por todo Yo también fui mantenida En un lugar espectacular Una casa Espectacular Que daba Al country A los campos de golf Y un día me dije Así tipo Jane Fonda Sin tener talento Jane Fonda Ni la plata Jane Fonda Y dije No, yo no puedo ser esto No, no Yo no puedo ser El country club Yo no puedo ser Este pal Yo no puedo No sé ni cómo Me atreví a hacer algo así Pero de pronto Lo pensé Y fue como Poder cumplir Un sueño Un sueño De cuando yo era Chiquitica Mis sueños Mis ganas Nosotros nos vimos En Miami Y nos encontramos ¿Dónde en Miami? No nos encontramos En un bar, Luis Nosotros no nos encontramos En una sala de chisme Ni en un chat de chisme Nosotros ¿Dónde nos encontramos? En un sitio Estudiando inglés Los dos Eso te habla un poco De mí Yo puedo estar en Miami No sé Haciendo no sé qué cosa Bañándome en la playa Ya que fui una chica Turururú Belmond Que amo el mar Pero yo estaba Estudiando inglés Para prepararme Para cuando me llegue La oportunidad Si es que me llega Si no me llega Pero yo quiero siempre Que se diga de mí Ahí está mi milazo Que todavía La edad que tiene Los 98 años Todavía está Y hago una línea De pantalones De vivir sin edad No porque yo Tenga problemas De si mi edad O no Sino Porque tú te pones Mis pantalones Y tú dices Concha Dicen viviendo sin edad Algo te queda Entonces Ya hablé bastante Pero A veces me gusta Que algo que haga Genere Movimiento Sobre todo Cuando es un movimiento De las mujeres Patricia me dice Esa vaina a mí Yo no voy a inventar Esa vaina Después me dice Que mi marido es gay Y todo el mundo De p*** Eso lo acepta Todo el mundo No me da la gana Me da la gana Y después esta p*** Con su carita Mosquita muerta Va y me dice Que yo soy alcohólica Báñanse a la m*** A este grupo Váyanse a la m*** Te pregunto Si Volviendo al punto De la controversia Más allá Sin menospreciar Una carrera Llena de éxitos A veces vivir bajo Un constante Una constante polémica No se anhela la paz O tu energía En algún momento No ha querido Buscar Equilibrar Todo esas Si Todo eso que se puede O que gesta El nombre De mi milazo Yo no vivo en eso Luis Al contrario Mira yo tengo Una vida Súper 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 Tranquila Mis amigas Muy queridas Las íntimas Saben que tengo 26 años Haciendo yoga Saben que hago Meditación Saben que estudié Con Deepak Chopra Que me fui a un taller Que tengo 26 años Trabajándome a mí Interiormente Trabajándome Trabajándome Entonces yo no hablo de eso Porque No hablaba de eso Entonces Viene la pandemia Y empiezo a mostrarme a mí A mostrarme A mostrarme íntimamente Entonces Yo no vivo en controversia Yo me casé Me caso Me caso Un chamo 20 años 100 años Más joven que yo Eso crea una controversia ¿Qué quieres que haga? Me voy para Hollywood Entonces crea una controversia ¿Qué hace una señora A esa edad Yendo para Hollywood? Todo crea como una controversia Yo vivo una vida en paz Tranquila Yo hago meditación Hago ejercicio En la mañana Hago yoga Tengo mis grupitos Amigos de Los Ángeles Hago audiciones como loca Estoy estudiando Todos los días La gente se burla de mí Tengo el aplauso Va por dentro Ahora aquí en Caracas El 18 de junio Y yo estoy estudiando Llamo a Adrián Vamos a pasar La gente se burla Pero es que Yo soy muy seria Con mis cosas Muy seria con mi trabajo Pero hay cosas Que te afectan Hay cosas A mí me afecta muchísimo Pero hay cosas Que te afectan Y ciertamente Bueno También son públicas Y se genera tal vez Esa controversia Me duelen mucho las cosas Y me seguirán doliendo Durante toda la vida La gente te habla Pasa la página Esa cuestión De pasa la página Qué irresponsable Esa frase Qué frívola Pasa la página O sea que yo te hago daño a ti Y yo te digo Bueno pasemos la página Tiene que haber una constricción Tiene que haber como Como un entendimiento Concha Discúlpame que te hice daño O sea Pero tú no puedes pasar la página Así Tú no puedes pasar la página Hacerle daño a las personas Y injuriar a una persona Agredir a una persona Y después pasas la página No se puede pasar la página Sí A mí las cosas Que me duelen hoy Me van a seguir doliendo Toda la vida Yo no puedo pasar la página Con Con una Con unas exigencias De un bienestar No puedo pasar la página Que yo vivo en controversia No Tú me has visto A mí en Los Ángeles Tú viste como vivo yo Aquí mismo Claro Yo voy a tomarme unos tragos Esta tarde Con María Antonieta Duque Que la adoro Que una de mis grandes amigas Y Entonces hablamos Y hablamos Y entonces crea una controversia También me he borracha Porque entonces O sea No Quisiera Lograr más controversia Con 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 mi trabajo Como actriz Que Que ponga a la gente A pensar A analizar Ahora Que me duelen las cosas Concha Le me duele muchísimo Me duele Si yo te quiero a ti Y tú Este Me haces algo Yo Cada quien juega Por su condición Luis Si tú me haces algo Que a mí me duele A mí me va a doler hoy Mañana Dentro de 100 años Entonces Pasar la página ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es per Yo Sí Mira Hay percances Que todavía Públicamente Has compartido Que todavía Generan mucha Sí Sí Mucha Mucho conocimiento De lo que te duele El tema de la vista Es una de las cosas Y el tema político Es otro Además son dos temas Importantes Porque la amistad Sin duda Muchas amistades Se han visto Separadas Por temas Políticos Y sociales Entonces son estos dos temas Que para el venezolano Son muy sensibles Entonces cuando tú lo haces público O cuando se hace público Tal vez estas dos Aristas Se genera una nueva Una nueva controversia Luisito querido Yo no lo he hecho público Yo voté por He votado por tres candidatos Completamente distintos Yo no lo he hecho público Lo que pasa Que eso fue Este Eso lo generó Un grupo de personas Yo Este Yo soy La única responsable Es lo único Yo te lo dije La otra vez La única que votó Por Chávez Fui yo Chávez ganó Por mi voto Qué lástima Que los otros Que por los que Teodoro Pecoff Por el que yo voté No ganó Y yo voté por él también Yo nunca he hecho Campaña por el chavismo Jamás Yo soy una persona Que han llamado De todos los gobiernos Del gobierno de Caldera Del gobierno de Carlos Andrés Pérez Me han llamado Para trabajar con ellos Cuando a mí se me Cuando yo hice Una función De la plaza Va por dentro En la concha acústica Yo trabajo Para todo el país Sigo trabajando Para el país Seguiré trabajando Para todo el país Yo no hice campaña Por Chávez Yo voté por Chávez Y yo no lo dije Tampoco Es que tú me buscas La única vez Que yo lo he hablado Yo lo hablé Con pocas amigas mías Y tienen que ver Si esas amigas mías Yo no hice campaña Vendí funciones Y seguiré Si me llaman Y me quieren Que hagan funciones Yo las voy a hacer Donde quiera la gente En el automercado Como de hecho Lo he hecho En un automercado En un bar En la concha ¿Cómo se llama? En la plaza Yo soy una actriz Y quiero trabajar Para todo el mundo Y toda la vida Lo he hecho Entonces eso De la política Todos tenemos política Todos tenemos alguien Sabes todo Hablaste dos cosas importantes La amistad Y la política O sea Sobre todo En esta última etapa ¿No? Porque se generó Estamos todos Muy dolidos Estábamos todos Estamos todos Muy Estamos en una etapa Ahorita De reconstrucción De darnos cuenta Que cada Que zapatero Son zapatos Chicos Que nosotros somos Responsables De unir al país De unir a los trabajadores De que por una posición Que tú tomes en la vida Tú estás dejando Estás dejando Sin trabajo A mucha gente O sea No es tu ego Luis O la barrieta No eres tú Y tu ego Tú tienes una compañía Tú tienes un colegio Tú tienes un O sea Tú tienes que pensar Un poco en los demás No en tu posición Cuando a mí Se me agredió Y se me dijo Y algunas cosas Yo no Yo no hablé Públicamente Yo jamás he puesto Una carta pública Yo jamás he hablado He dicho Momentico A mí no me digan Que soy así No me siento Tan importante Para hacerlo Me siento importante En mi carrera Me siento importante En mi trabajo Que yo Que genero En mí En los demás Ahí sí hablo Ahí sí agarro mis tablas Y hablo Sobre la actuación Cuando nos quedamos Sin teatros Cuando aquí empezaron A no tener teatros Y a cerrarnos los teatros Yo hablé con los actores Pregúntale a Daniel Alvarado Le dije Danielita Alvarado A ti te ama Todo el país Vámonos para los bares Vamos a trabajar En cualquier sitio Donde Estábamos haciendo Voltea para que te enamores O sea Y yo empecé A trabajar en bares La primera persona Que se le ocurrió Al primer actor Que trabajó en un bar Fui yo Entonces Ahí sí yo soy política Ahí nadie nos puede callar A los actores Porque nosotros Nos quiere En Venezuela Nos quiere Todo el mundo Mira Luis La verdad Yo he llegado Yo no he parado De llorar un día A mí me hacía Una falta enorme Abrazarme con No sé qué cuántas Miles de personas Porque la misma prensa Te hace creer Que la gente No te quiere No te quiere Entonces Este Ha sido tan Estar aquí Frente al Ávila Chicos Qué te pasa Es una cosa Yo dije No voy a llorar Porque quiero que Luis Me vea bella Si uno se pone a llorar Se pone buena Pero Estar aquí contigo Luis de la Barriera En mi país Con La responsabilidad Que tengo ahorita De estar En el Vuelven los dramáticos Estoy en un Grupo Que estamos Todos unidos Para ser dramáticos Otra vez Pero no eres tú No es tú Es mi cara Son trabajadores Que tienen muchos años Sin trabajar De nuestro medio Entonces No voy a hacerlo ¿Por qué? Porque me voy a encontrar Fulanito Porque me voy a encontrar Parenceja No soy así Eso que se dice Que si yo no quiero Trabajar con esto Pero por A qué se me trajeron Escondida O me cerraron los ojos Y me dijeron Como han dicho por ahí Este Que harán fulanito Es un trabajo Cuando a mí me dijeron ¿Quieres ir? Yo ¿Qué? No, no, no A principio dije que no Después de sí Me dijeron Está fulanita Está parenceja Qué bueno Qué bueno que estemos Todos trabajando Hay un cambio En la perspectiva De Mimico Respecto al tema De las relaciones Es decir Entre un país Tan caldeado Los ánimos Poder unir En esta producción A tanta gente valiosa A tanta gente Como bien dices tú Que está buscando Una oportunidad nuevamente De trabajar De hacer lo que siempre les gusta Más allá de las controversias De las diferencias Cómo reevalúa Esa Oportunidad que tiene En mi vida Nuevamente Reencontrarse Por ejemplo Con Elba Escobar Que sabemos que la quieres Más allá de que hay Una separación Amanda Gutiérrez Hilda Abrams Además cuatro grandes nombres Incluyéndote ¿Cuál es la percepción De Mimi Frente a este proyecto Y frente a estas personalidades Que tienen su crédito Tienen su fama Pero también Con respecto a Amanda Y Elba Ha existido una distancia Más allá del cariño Y ha existido una distancia También con Giancarlo Simanca Que fue mi ex marido Yo A Giancarlo Simanca Lo respeto Y pasé Pero yo no volvería A hacer el amor Con Giancarlo Simanca Tú dirás Bueno Porque No es que no Fue mi pareja Fue mi marido Fue un tiempo La gente tiene que ir Hacia Hacia un mismo lugar Hacia un mismo punto Yo puedo trabajar Yo No es la primera vez Que yo trabajo Con personas Que Que no me trato O que no me gustan O que no me caen O que O que cualquier cosa Sí Pero las circunstancias Son otras ¿No? Hoy las circunstancias Son otras ¿No? Sí Pero al contrario Más bonito Por eso Más bonito Yo he trabajado con gente Yo ¿Cómo se llama? En Guerra de Mujeres Trabajé con una actriz Que no la soportaba Dios mío Una chupa plano Y yo estaba con ella Y teníamos la escena Y nos besábamos Y o sea ¿Cuántas veces no trabajé Con ex novios? Ex maridos De personas que no me soportan Pero eso es un trabajo Chicos Yo eso no lo estoy llevando Para mi casa Ni me estoy yendo A tomar un trabajo Yo no quiero Yo no quiero tener más O sea Yo no quiero ser amiga Ni volver a estar con Con personas Que O sea Íntimamente Por Dios O sea Pero yo no Yo Personas que no van a tu mismo No van a ser un mismo punto Es increíble a veces Que yo me meto En mi mismo internet Y veo Las cosas que dicen De Mita Estas ferro No sé qué cosas Tanta gente Que me conoce Estoy trabajando Desde los 16 años Pero volviendo A lo de estas De estas dos amigas mías Amigas mías A quienes respeto Profundamente Él va a cobrar Una mujer extraordinaria Chicos Amo a su hijo Tengo relación Con su hijo Simón La quiero mucho A su hijo Él va a ser una De nuestras mejores actrices Igual la manda Pero nosotros Tuvimos unas relaciones Esas relaciones Se terminaron Y no fue por política Yo creo que no fue por política Porque O sea No creo Yo no No fue No fue por política Porque cuál política Por Cristo Si él sabe que yo soy Masista Que yo O sea Y O sea Cuál relación Es una Utiliza las cosas La gente No ella Pero Como para identificar O para rechazar Era Imagínate Fácil para todo el mundo Llenarme a mí De Ella De un grupito Porque eso lo generó Un grupito Muy chiquito El que generó La cosa esa De mi posición política Mío Eso fue un grupito Muy chiquito Claro La gente estaba Llena de odio Con razón Entonces agarra Esta Eso puede pasar Cualquiera Yo pensaba Que Elba Cuando dijeron Todas esas cosas Horribles de mí Que yo era la testaferro Que yo era la amante De un tipo Que ni conozco Yo pensaba Que ella No le iba a dar miedo Y me iba a defender Y no me defendió Estas dos personas Que tú me nombras No tienen cara Para mí Eso Es un hecho Que pasó Pasó un evento Muy doloroso Para mí Que fue Que me injuriaron Entonces Yo esperaba Yo esperaba Que iba a tener Un Como que iban a salir A defenderlo a uno Eso es mi fantasía Porque uno Uno piensa por uno Cada quien Uno piensa por uno Si yo veo Que están hablando De cualquier amiga mía O ex amiga Y están diciendo Una cosa que no es Pues yo salgo Lo voy a hablar Yo me quedo callada Pero yo lo veo por mí Mi otra amiga Amanda Que la conozco Desde niña Desde niñita Desde los 12 años Donde empezaron A hablar de mí Mi amiga del alma Que me conocía Que sabía todo Mi hijo No le laven la cara A ella Y no fueron ellas Era yo Con mi resentimiento Ellas hicieron Lo que ellas creyeron Que tenían que hacer De sus condiciones Sus miedos Si tú me dices Yo tengo nada que perdonar Si ellas se sienten bien Con lo que hicieron Bien Yo no Yo no las he llamado Para juzgarlas Yo no las he llamado Yo no No ellas Son personas Que les debo mucho Que ya pasaron En mi vida O sea Que trabajes con ellas Coño Imagínate Trabajar con unas actrices Como ellas Qué bendición Pues he podido Trabajar con otras Que no admire tanto Pero ya está Por favor Entonces ¿Qué hice yo Luis? Me puse yo Pensando A lo mejor Me sacaron horrendas Tú crees que yo tenía Eso planeado Sin una gota de maquillaje Yo que soy así La mala versión De Lupita Ferrer Entonces Este Yo no lo hice Para nada Lo hice porque Me tenía mucho dolor Y pasan 10 años Luis Y una amiga mía No se comporta Como yo esperaba También Me va a pasar Y me voy a llorar Igualito Si me duelen las cosas Pero en todo este dolor Y en todas estas reflexiones Que estamos Indagando Querida Mimi ¿En qué sientes Que has fallado? Volviendo Siendo honestos Hablando sobre honestidad Pero no quiero hablar En el sentido figurado Porque todos fallamos Quiero hablar Quiero entender Yo te dije Bueno primero A toro pasado Todo el mundo es Manuelete Tú no has oído eso Toro Toro pasado Todo el mundo es Manuelete ¿De qué me arrepiento? Conchale chico De no haberme defendido No pero me refiero En qué actitud ¿Qué sientes? ¿Qué puedes? ¿Qué has estado tú Mimi? Para que se pueda generar Las controversias La polémica Inclusive Estos roces Tan contundentes Si damos una autorreflexión Y entendemos Que ahí Que somos humanos Que pasamos además Por emociones Y sentimientos Que nos equivocamos Te pregunto ¿En qué se ha equivocado? Sobre todo en este periodo Mi milazo ¿Tú qué quieres preguntarme? Si me Si me ¿Qué quieres tú realmente preguntarme? Porque ya yo eso te lo contesté Yo te dije que Que yo las cosas que yo hago Genera Salgo llorar Tú sales llorando Por ejemplo No sé si te consideras una mujer volátil Una mujer que No medía por ejemplo Los riesgos a la hora de asumir Ciertas posiciones Yo me dejo guía por mi corazón Luis Y los errores O eres una mujer que por ejemplo A veces el ego la domina Una mujer que no sé Que pudo contrastar Y llevar relaciones en conflicto Es decir ¿Qué ha podido madurar? Mi milazo Sobre su personalidad tan avasallante Porque es una mujer Sí Que genera pasiones Pero también hay una retrospectiva Para analizar ¿En qué hemos fallado? En eso estamos todos Pero eso es lo que te digo ¿En qué he fallado? Lo que pasa es que Yo me Es que eso para mí Es como enredado Porque yo me culpo Yo me responsabilizo De todo lo que yo he hecho De las cosas que he hecho Pero si te estoy diciendo Que por ejemplo Tú Tú O alguien sale En cámara Diciendo que tiene mucho dolor Y que le duele Haber peleado Con tu primo Alberto Y Y todo el mundo dice Coño Que bello Luis Que maravilla Yo salgo así Entonces Salgo El dolor Que estoy Que estoy enfrentando Porque pareciera Que yo no sufro Yo estoy Ahí estaba un momento Por ejemplo De sufrimiento Pero terminó siendo Como una agresión No era agresión Era un llamado A que entendamos Que la vida es muy corta Ahora eso no quiere decir Que yo esté Que yo Que yo Tenga que tener Relaciones íntimas Con la gente Con la que yo he estado No No Y no Es que me arrepiento Yo me arrepiento Que cuando empezaron A decir las cosas mías Yo no haya hablado Yo no haya dicho Concha No es así No es así No me arrepiento ¿De eso? ¿De eso? Me arrepiento Yo me sentí culpable De haberme ido A Venezuela De haberme ido En mi país Que me dio todo Pero cuando muere Mi madre Cuando muere Mi madre Yo me sentí Desamparada Mi mamá Era mi motor De vida Entonces Yo me sentí culpable De haberme ido Y además Que asumí Una culpa loca Porque yo me estudié Yo estoy estudiando Fuera Desde que tengo Toda mi vida Yo estudié en Suiza Yo estudié en Roma Yo viví en Madrid Yo viví en Nueva York Yo viví en Miami Yo viví en Los Ángeles Yo viví en París Yo viví en Londres Con mi hermano Enrique Cuando Enrique estudiaba En London Film School Yo viví en Ginebra Pasé dos años viviendo En Roma El Ministerio del CONAC Cuando en la época De Carlos Andrés Pérez Me becaron el CONAC Pasé año y medio en Roma O sea Yo he vivido en todas partes Del mundo Pero nunca había sentido culpa De vivir fuera Nunca Pero ahora cuando me voy En estos momentos Sentí que no era el momento Que yo me debía ir Entonces Por eso lo vengo a descubrir Después De mucho análisis Entonces me sentí culpable ¿Y qué hace una persona culpable? Busca castigo Busca castigo Ellas no tienen la culpa Nadie tiene la culpa De lo que me pasó a mí Yo lo permití Yo me llené de miedo Y ellas me reflejaban El miedo que yo tenía ¿Qué detonó entonces la salida? Si es lo que te generó esa culpa No, a mí me secuestra Primero empecé yo a gastar más plata En un carro ¿Cómo se llama? Lindado Lindado Yo soy una tipa de la calle De caminar Lo que he hecho es caminar por aquí Estoy ¿Cómo ha cambiado? Yo no podía usar celular en la calle Yo soy una mujer libre De libertad Yo he hecho lo que me ha dado la gana Toda mi vida Yo no puedo culpar a nadie Ni haberme casado Ni salir desnuda Ni casarme con un joven Ni hacerlo Yo no puedo culpar a nadie Entonces Con ya estar en tu país No me puedes salir con el teléfono No me puedes salir con el carro Volteando para atrás Me secuestraron dos veces A mi hija Cindy La secuestraron con Laureano Márquez Que estaba empatada En esa época Y yo tuve que ir a buscar dinero Para sacar a Laureano Márquez O sea Es increíble Entonces Después me secuestran con Cindy a mí Después se metió un hombre En mi casa Con un revólver a matarme Entonces yo dije Mi mamá quiere que yo me vaya Ahora yo me había ido tantas veces Me sentí culpable Porque yo hice exactamente Lo que a mí me hicieron Yo hice con mi país Y yo me fui En vez de Me fui de mí con miedo Es que me pasó el paralelo Igual que con algunas personas Analizándolo ahorita En este instante O sea Yo en vez de quedarme Me dio miedo y me fui Qué bien Mi mira Consecuencia política y social También ha dividido familia Y tu familia También está dividida Que es importante También plantearlo No me refiero No es un tema emocional Es un tema de distancia Y sabemos Lo que Cindy representa Porque Además es tu única hija Vive en Madrid Tú viajas en Los Ángeles Y bueno Sabemos que esto es una consecuencia Más del país que hoy tenemos ¿Cómo conllevas? Tal vez la distancia De tu única hija Realizando sus planes Bajo también El cuidado De una madre Que siempre ha estado presente Pero que hoy ves Distanciada Tal vez un poco Los sueños Más allá de que seas Cómplice de ellos Mira si hay alguien En la vida Que admira Y me agradece Mis tomas de decisiones Que fueron tan criticadas En mi familia Como divorciarme De su papá Que me costó Que me costó tanto Que fui tan juzgada También por mi familia Porque Que me criticaron mucho Y yo siempre Me afectaba tanto Haber dejado Haberme separado Y haberle quitado Todos los privilegios Que tenía Cindy En esa época Y Cindy Es una de las cosas Que más me agradece Una de las cosas Que más me agradece Yo tengo una relación Hermosísima Con Cindy Cindy es tan Es lo contrario No se parece a mí Cindy es una niña Muy segura Muy Como con los pies En la tierra Nos hablamos Todos los días Dormimos juntas Anoche por ejemplo Pusimos el teléfono Y yo lo dejo así Dormimos juntas Es la Es mi gran aliada Es Lo más bello del mundo Para mí Y cada rato Voy a verla Y me encantaría Que viniera Y me encantaría Que tú la entrevistaras Y que Le preguntes Ah eso fue Cómo fue su proceso En Masterchef Eso es otra cosa Yo compré El show de Masterchef Que lo hacen en Londres Y le dije Cómo se llama Gunter Cómo se llama Este de Masterchef El dueño El inglés No Te lo juro Ese cuento es verdad Ese cuento lo dicen Luis No, no En serio Si vamos a hablar aquí Los cuentos míos La verdadera historia Pero nada Hablemos de ese Me impresiona Vamos a un lado sensible Y tú otra vez vuelves A los cuentos A explotar los cuentos No porque es que tú Es que los cuentos son maravillosos Yo hablé con el hombre Este de Inglaterra ¿Cómo se llama? El dueño Gunter Gunter El dueño de Masterchef Y le dije Mira Me pones a mi hija A mi hija Y que ella la pones ahí De ganadora Y me compré el show ¿Cuánto vale? 100 millones de dólares No sé cuánto 200 millones No sé Eso lo compré yo La casa donde yo hago Rica, famosa y latina Que vale 37 millones de dólares Que tiene nueve piscinas Esa es mía también Es que los cuentos Tú te ríes Tú te ríes Mi amor Tú te ríes Pero es que es verdad Esos son los cuentos míos Las casas Me sacan las casas Yo vivo un apartamento En Los Ángeles De dos habitaciones Bello Espectacular Tengo una piscina No mía Es del edificio Y yo digo No hay nada mejor Que tener una piscina Que no es de uno Tienes que limpiarla Como dice una amiga mía Que tiene un amante Mira no hay nada mejor Que tener un amante Tú estás con el chévere Y ya está Y se lo Este bueno Ha querido estar un poco más Distante de los medios Cindy ¿No? La has visto un poco más Ella nunca ha estado Con los medios Es que yo sí soy Yo sí soy de los medios Yo Pero crees que esa Justamente esa No chico No 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 Es que mira Es que las separaciones De mí no fueron política Eso es mentira No 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 tiene que ver con política No no la gente No te estoy diciendo Que si sientes un poco Que esa madurez de tu hija De tal vez estar No en los medios Trabajar Pero estar No tan involucrada Como su mamá Es un aprendizaje Que se tiene O que ha querido más bien Resguardar su lado íntimo Es que Cindy Es muy distinta a mí Cindy no le gusta La De la afuera Pero esa niña Imagínate Cuando yo tenía Cuando tú estabas ahí Por cierto Cuando vino Emmanuel Al Teresa Carreño Tú estabas ahí Yo me acuerdo clarito Estaba chiquito Y Y este Yo le di el premio Al Emmanuel Y el Emmanuel Me ha agarrado Las nalgas En cámara Eso es verdad Y ahorita estaríamos presos Los dos Y yo Yo digo Cuncha Le quedé de época Y Cindy Me puso un letrero Estaba chiquitica Y me puso un letrero En mi cuarto Y dice Mamá Saliste muy bella Con el cantante Pero no voy mañana a clase Oye Y al día siguiente Le iban a agarrar Tu mamá salió Sí Estaba clara O sea Ella Sí Pero eso de Emmanuel Y Ay Sí Y creo que me besé Con Emmanuel En la época En la que a mí me encantaba Besarme Luis Me encantaba besarme Y Y qué te iba a decir Me acordé ahorita De muchos besos Que Ah se me fue la historia Ah bueno Que Cindy De chiquitica Ya está acostumbrada Acostumbrada a eso Pero a ella no le gusta Bueno Es una gran actriz Y una de las cosas Ella cocina desde niña Y mi mamá la enseñó A cocinar Y después que entró ahí Por actriz Y Pero una de las cosas Que hizo que a Cindy La vieran En la audición Es ese encanto Avasallante Que tiene Cindy ¿Cuál es la gran Eh El gran aprendizaje Que ha dejado Cindy En ti Los hijos son maestros Según ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha dejado Cindy? Ah ¿Qué me ha enseñado a mí? Exacto ¿Qué te ha dejado? Eso Eso Que La postura Cindy es una mujer recta De postura Solidaria Y eso A mí A mí Yo a veces le digo Cindy Tú me muestras a mí Los defectos de mucha gente Que a la gente No le llega a uno Porque tú eres tan Tan seria Cindy es tan seria Tan contundentemente Seria Tan Tan así Y tan solidaria Cindy Nunca Luis Olavarrieta Nunca Me ha juzgado Nada 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 Cuando yo salí con ese señor Escritor casado Y ella lo veía en la casa Que él Cocinaba pasta Y entonces llegó una vez Una amiguita de ella Y le dijo ¿Ese no es Fulanito y tal? Cindy Sí 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 Orgullosísima Y Cindy De un entendimiento Y de Yo ¿Qué quisiera yo Que Cindy Me enseñara a mí Ese entendimiento Que tiene De las personas? Que siendo tan recta Siendo tan justa Siento Tiene más entendimiento Con las personas Y siempre me dice Mamá Es que entender Al otro Es que entender Al otro Y siendo recta Y eso que te dije ahorita Ha sido un aprendizaje Muy importante para mí Saber que la gente A veces no te da Lo que tú quieres Que te dé Y a veces tú tampoco Le cumples a la gente A veces tú tampoco Le das a la gente O sea Eso Sí Sí ¿Cómo ves la vez? Este regreso Mimi Mira A tu país Me refiero No sabes cómo Yo estoy agradecida Las 24 horas del día De haber venido Este Que esa excusa Tan importante Tan bella Que es hacer Un dramático Con todos los trabajadores Y que nos unamos Gente Diferente Que Que No 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 seamos amigos O no seamos Que seamos trabajadores Lo que tiene que ser Lo que tiene que ser Un país Eso que vamos a hacer Y tu programa también Es un micro De lo que hay que hacer Es un micro Tu programa Tú entrevistas A todo el mundo Y ahí veo Que te dicen Tú Que tú Que tú Que tú Y otros te dicen Que bien Que bien Que bien Eso es como Tiene que ser Eso que vamos a hacer Pero ahorita Es algo maravilloso Vamos a estar Todo Un grupo De trabajadores Yo necesitaba Sentirme Que a alguien Le importaba Yo en mi país Así Cuando me llamaron Y me dijeron Vamos a hacer Una serie Con los grandes actores De Venezuela Hay muchos más Pero yo creo Que van por partes Creo que en esta Estamos algunos Después van a meter otros Mira Desde que tú Estabas en Desde que tú Te montas En el avión Que va a Venezuela Ya tú Empiezas a modificarte A dar las gracias A decir Bueno Qué bendición Me ha podido pasar Como personas Que se han quedado afuera Y no han podido Regresar a su país Y yo tuve Esta bendición Esta suerte Este merecimiento De ver a Venezuela Llegar Y desde el aeropuerto Desde el avión Ya esto está Dice Dios mío Perdón Qué emoción tan grande Qué emoción Entonces llego Al aeropuerto Y la gente Es amable Con todo No conmigo Conmigo Bueno Mi milazo Me abrazaba Y yo empecé a llorar Lo que he hecho Es estar conmovida Agradecida Creo que mi mamá misma La que me hizo Que me fuera Me trajo Porque Venezuela Es mi madre Mi madre A lo mejor Estados Unidos Es mi papá Dios Y Madrid Que amo Es el amante Uno llega a Madrid Y quiere tener un amante Y tú llegas Y tú llegas Estados Unidos Y quiere Está como Así como Si fuera tu papá Llegas aquí Y es tu mamá La que te perdona La que te quiere La que La que Es tu madre El amor de madre Eso es lo más grande Que uno tiene Y Venezuela es mi mamá Y no he parado El otro Cerco una amiga mía Y le dije Yo quiero ir Quiero ir a pasear A caminar Quiero ir a caminar A mí me encanta caminar Y me dijo Mira mi amorcito Nos vemos en el hotel Porque qué fastidio Para ella Cada cinco minutos Y yo Era abrazarme Llorar Abrazarme Llorar Abrazarme Yo decía Dios mío Gracias por este recibimiento Tan importante Gracias de verdad Y gracias Por ese cariño De todos los venezolanos Que me conocen Desde niñita Y el 90% De los venezolanos No creen En esos cuentos No lo creen Me vieron Contándoles Desde los 16 años Mi vida Y regañada Por mi familia Que estaba contando Y ustedes me conocen Ustedes saben Que yo he contado Toda mi vida Yo misma Yo misma Y yo quiero Darles las gracias Así a cámara De ese amor Lo necesitaba muchísimo Pero muchísimo Sí Lo necesitaba muchísimo ¿Se siente uno Completa o Mimi? Teniendo por ejemplo Esa situación Que estás tú aquí Sí En Madrid Luis En Los Ángeles Este proyecto Que es corto ¿Cómo? Quiero seguir Como siempre Ir y venir Ir y venir Y no descansar Hasta Hasta traerme el Oscar ¿Sí? No se burlen ¿Sí? Hasta traerme el Oscar Este año Tengo tres Tres películas Si Dios quiere Vamos a ver Qué pasa Y a ver Si ya me toca Porque yo también Le digo Dios Concha ¿Para cuándo Lo vas a dejar? Pero a veces Pienso que Viendo mi carrera Viéndola así La parte bonita De mi carrera La de Vieja yo La de irme De Venezuela Siendo la única Actriz Mayor de No sé cuántos años Que sigue protagonizando Es importantísimo Ninguna actriz En Venezuela Siguió De protagonista De protagonista Todas tenemos papeles Pero siendo la protagonista La llevan La líder Después de una obra Después de los 45 Creo que no hay ninguna Aquí en Venezuela Y Dios me dio la oportunidad Y la Mónica Montañez Y Benevisión De hacer vieja yo Con la ilusión De que la gente Diera Y también mi lazo De vieja siendo vieja yo Y me hacía tanta falta Esto Ese cariño Ese reconocimiento A veces mi familia Me decían Que mi familia Era el público Y es verdad Y todas las personas Que trabajamos en televisión Y que hemos estado En los canales Yo salía a Radio Caracas A las 3 de la mañana Ayer se reía El director de De dramática César Manzano Que para mí Uno de los mejores Directores del mundo Le daba risa Que yo le decía Yo salía a Radio Caracas A las 3 de la mañana En esa época Se grababa hasta las 3 de la mañana Y yo no tenía caro Y me empaté Con todos los actores Que para que vieran la cosa Y me dice Ay no mi vida Eso es verdad Sí Sí Y entonces Por eso es que ellos Me odian Todos esos grupitos De actores Porque con todos Me empaté Y después Y después Yo era muy hábil Terminaba con uno Y después lo culpaba Tú sabes Como uno con los Y me empaté Con todos los actores De mujeres Era la novela Que se hace Esa estabilidad Hablemos sobre La estabilidad emocional Has nombrado Vales veces Tus 5 compromisos Matrimoniales Pero también Hablas sobre Esa mujer Que tiene que Elegir Qué es lo que quiere Esa mujer Que tiene que luchar Por lo que siente Sin ningún tipo De ataduras Y mucho menos Esas pretensiones Pretensiones sociales A mí mi lazo Por fin La sentó Luis Fernández Se siente sentada Se siente Plena y feliz El quinto Es el correcto Por algo dicen Que no hay quinto malo Mira Luisito Bello A mí me da pena Decir eso Porque es como O sea Está tan Luis es mi Es mi alma gemela Yo no he hecho nada Por 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 tener a Luis Este Conmigo Cuando te encuentras A la persona justa No hay explicaciones No hay No hay Nada Todo se da Todo se da Y así tiene que ser todo Luis La amistad Tiene que ser también así Tiene que ser Cuando tú empiezas a justificarte Mira que yo Es agotador Luis Pero que te dio Luis Que te dio Luis O que encontraste con Luis Perdón Que Que encontraste con Luis Perdón Un amigo Amante Un esposo Lo que uno quiere de un hombre Un compañero Un tipo culto Inteligente Este Sabios Que cuando yo le digo O sea también Mis locuras Él me las entiende Luis Es que Luis Tampoco me juzga Yo estoy rodeada De gente Que me quiere Mónica Montañez Mi amiga de toda la vida Es que no sé Las relaciones Tanto No las profesionales Las relaciones amorosas Las relaciones Que implican Esto Pasión Eso tiene que ser Armónico Eso tiene Cuando tú sales con alguien Y ese alguien piensa Que tú me diste Que yo te dije Viene para tóxico Y yo hoy en día No quiero a nadie tóxico Porque es muy difícil Quitarte a la gente tóxica Ya yo aprendí La gente tóxica Luis Regala unas flores Y al día siguiente Te dice una broma Entonces tú vives Así Vives como En el fondo del mar Entonces Este Ya yo las detecto Cuando alguien me da Mucho Yo digo Ay, ay, ay Hoy en día busco El equilibrio En mí En todas mis relaciones Persona Equilibraba La que te da mucho Después te quita mucho Vivi Ya para ir cerrando No, yo no quiero cerrar No, bueno Podemos seguir hablando Ajá Sobre el espíritu Que tienes Que te apoyo Que te avalo Que te reconocen Tus compañeros de trabajo Tu espíritu creativo De no detenerte Frente a las circunstancias Pero que además Esos proyectos puedan Engranar Y mantener Una estructura sólida Para darle posibilidad A otros ¿De dónde viene Esa gana? Viene de Luis Dicen que mucha gente Viene de esa fuerza Que da Luis Pero esa capacidad Convocatoria Que tiene Mimilazo Y que eso es una dupla Extraordinaria Discúlpame si lo interpreto mal Pero dicen que Ese es el gran éxito De Mimilazo Producciones ¿No? ¿Cómo lo conllevas? Más allá de los beneficios Que muchos De tus compañeros También tienen Yo no tengo ninguno De los talentos Extraordinarios Que tiene Luis Luis es un gran director Es un gran escritor Es un gran actor Eso es Luis Y yo soy una persona Según Luis Visionaria Que me doy cuenta De las cosas Yo el otro día Estuve viendo Algo de Ellen DeGeneres Hace como cuatro años Que la entrevistó Oprah Y ella decía Yo veo como Yo veo como lo que hay Entre una frase y la otra A mí me pasa igual Luis estudió arquitectura En Harvard Como tú sabes Estudió con José Simón Escalona En el Grupo Texas Es un niño preparado Tanto como actor Con el Grupo Texas Y como arquitecto Y tiene un gusto Extraordinario Y es una persona Como yo Incansable Que le gusta estudiar Estudió a Luis En mi curso Estudió cine En Nueva York Estudió danza Y a mí me gusta La gente así A mí me gusta A mí me parece Luis Que uno tiene Que a mí cuando yo me muera Dios no me va a juzgar Por los amantes Ni porque si yo me fui Si yo no me fui Dios me va a juzgar a mí Por el talento Que hice con mi talento Y para mí Es una gran responsabilidad Porque yo desde niña Sé que tengo Un talento Para actuar Y para convocar Y a mí me gusta Cuando yo veo La Cuba Libre Estos días Llenos de actrices Maravillosas Y increíbles Y verlas Que yo produjo eso ahorita El sábado pasado Y veo eso lleno La gente amando A Isla Abraham Como actriz Y a Carlota Sosa En persona Beatriz Vázquez La La Cesaria Que es un Esta niñita Adriana También Y yo veo eso lleno De gente Y la gente admirándolo A mí me da placer Yo tengo una parte Que a mí Me da placer Cuando yo produzco algo Y hay una admiración Para el otro ¿Qué tal? Sí, es así Te has dedicado En los últimos Años de tu carrera Sobre todo Con el aplauso Va por dentro Y un antiguo Y un después Sobre esa Visión que le has dado A través de tus personajes Una Una voz de lucha A tantas mujeres Unas mujeres Que se sienten a veces Incomprendidas Hacia ahí está enfocada Esa Esa Forma de Persuadir Hacia ahí Hacia allí Ha querido Mimí llevar Esa comunicación Hacia levantar Hacia Estimular a la mujer La sigo teniendo Y la quiero tener siempre Y el aplauso Va por dentro Yo decía Cuando yo me toca Hacer esa obra Yo digo Porque a mí Siempre me pregunto Yo nunca he creído De verdad Y eso te lo puede decir La gente íntima A mí La gente Yo nunca he creído Que soy yo Yo siempre he creído A lo mejor es una falla A lo mejor no sé Yo siempre he creído Que cuando uno le toca algo O sea a mí me toca Esta entrevista contigo Por ejemplo Me toca por algo No para que digan Que ay que bella Que gorda Que fe No El tiempo es sagrado Y si tú estás aquí Enfrente Yo en frente De la vida Este que es por algo Porque esta entrevista Va a ayudar a alguien Porque si no Para qué Para ver no estoy yo Que beben yo está Entonces cuando a mí Me llega el aplauso Dice Oye ¿Por qué no se lo dieron A esta? ¿Por qué no se lo dieron A la otra? Que tienen Son más famosas que yo Como buenas actrices Porque yo he tenido Una fama de mala actriz Y a mí no me ha importado Yo tengo una autoestima Muy grande Porque trabajo En la autoestima Yo me paro La Ochequín Que era delgado Que era una de las mujeres Más bellas en mi país Y yo chiqui Otra no se atreven Ni a pararse Yo estoy en la cual Y le cogí la verdad Que le llego por aquí Y la disfruto Y la veo bella Entonces Cuando a mí me llega La plazo A por dentro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto es un compromiso Me di cuenta Ay, conchale Esto es un compromiso Primero porque nadie Quería hacer el aplauso Era una obra Era una obra de diez páginas Mónica Dontañez Era una ilustre desconocida Era una periodista Muy, muy buena Pero como dramaturga No era Era su primera obra Y yo digo Aquí hay algo interesante Aquí hay algo Una carrera mía Por aquí es Y sigo con esa vocación Con esa vocación De ayudar a las mujeres Vi a mi mamá Sufriendo mucho Vengo Conozco mucha gente Que tiene matrimonios Que no son felices A mí si tú me dices Mimi ¿Qué quieres tú? Que la gente sea feliz Yo quiero que la gente sea feliz Y Cindy cuando habla de mí Dice Mi mamá es la mujer más feliz Del mundo Ella lo dice Y digo De verdad Cindy Ella, te parezco tan feliz Yo no me veo tan feliz Yo me veo una llorona Y una apasionada Y una melancólica Y una Pero a mí me ve feliz Luis y Cindy Y mis amigas Me dicen que tú Tú no le paras a nada Y yo, conchale ¿Será que no le paro a nada? Pero me ven así La gente que vive conmigo Yo me distraigo rápido Por el mismo déficit Yo tengo este rollo aquí contigo Y que Ay, a los dos minutos Estoy viendo otra cosa Y ya a mí se me olvidó esto Y es una bendición eso Y una característica Pero mira Yo quiero que Uno encuentre su felicidad Como dice Deepak Chopra La felicidad no es No La felicidad es un pedacito De tu casa Tú vas ahí Y te sientes feliz O al proceso de vinificación La reconocida Mimilazo Ha bailado majestuosamente Entre pantallas de televisión Tablas teatrales Amores, amistades Pero también desencuentros Escuchar a Mimilazo Es una invitación a reflexionar A entender al otro Y sobre todo A respetar el derecho a ser Sentir y pensar Mimilazo Mimilazo Si bien ha estado Entre controversias Y muchas aventuras Es un reflejo quizás Para algunos De que la madurez No se lleva en un número Sino en la capacidad De evolucionar Nuestra esencia La felicidad puede ser Un buen chocolate Amada Mimilazo Mira, tú sabes que yo amo El chocolate Este es el flaquito Así le digo yo ahorita Al que hace mi amante En la novela En la serie Flaquito Y flaco Mira, esto es una divisa ¿Puedo abrirlo? Claro, mi vida Gracias por el tiempo, mi amor ¿Te gustó? Y el Luisito Qué bello, gracias No, mi vida A ti La pasamos bien Bueno, ahora es que comienza La noche Totalmente Gracias Gracias querida Por el tiempo Y este espacio Es cortesía De CLX Samsung Flaquito De San Moritz Único como tú 50 años Siendo parte de ti Fundición Pacífico Calidad Para toda la vida Blue Medical Pharmaceutical Producimos y distribuimos Salud Con la cajita azul Goner Llega donde quieras Disfruta el camino KFC Siempre original Guobadis Agencia de viaje y turismo Si disfrutaste de este episodio Te invito a mi canal de YouTube Para que no te pierdas De cada uno de nuestros estrenos Y mucho más